Los diputados Bader Dip y Telma Castañeda obtuvieron un fondo a través del Ministerio de Gobernación y Justicia para apoyar proyectos de educación en Atlántida, uno de ellos en el municipio de Arizona, específicamente en la comunidad de Ilamo Nuevo, en donde se va a construir un auditorio de usos múltiples. Y en este caso aquí en Ilamo Nuevo, se necesitaba en este centro de educación básica, Manuel Bonilla, ocupa un centro comunal para que no solo las reuniones de toda la comunidad, sino también para los festejos, un auditorio, para todo ese tipo de actividades era sumamente necesario. Y en este caso, pues con mucha alegría venimos en esta tarde a decirles que no venimos esta vez con las manos vacías, venimos con un proyecto que le va a beneficiar de manera muy grande a toda la comunidad y yo sé que le van a dar bastante uso. Los niños están muy felices porque finalmente después de muchísimos años, después de que la escuela fue construida, podemos ver que le vienen mejoras significativas que le van a traer beneficios a toda la comunidad. El monto de la inversión es de unos 750 mil empiras y se espera se pueda realizar la obra en tres meses. Bueno, la obra está estimada para hacerlo en los próximos tres meses. De hecho, esa es la contratación que estamos haciendo con el contratista. Es una obra muy importante para lo que es la educación, porque los niños no tenían a dónde celebrar sus actos cívicos y todo. Bueno, había veces que lo hacían bajo el sol, bajo el agua. Hoy vamos a tener un auditorio que es de 25 metros por 16. Esto gracias a la gestión del diputado Bader Dick y su suplente Ana Telma Castañeda. Ellos dijeron, bueno, vamos a tomar a bien, pues tomar esto como un reto. Para los padres y madres de familia están agradecidos con la construcción de este salón de usos múltiples, ya que va a ser utilizado también por la comunidad. Yo veo una buena obra porque hace por muchos años nosotros hemos querido tener algo tal vez no similar a Elba, a lo que se va a construir, pero sí algo humilde. Pero en esta vez el alcalde y los diputados creo que sí se pulieron, porque es una obra, ya miré el plano y es una obra buenísima, que es lo que hemos querido tener aquí en la comunidad. ¿Van a utilizarlo para muchos eventos? Va a ser un múltiple, sí, para muchos eventos, para los niños, porque si usted ve, va a ser una buena obra y lo vamos a utilizar para muchas cosas. Para todo el departamento de Atlantia se obtuvieron recursos, según explica también la diputada Telma Castañeda. Bueno, vamos a trabajar ahorita más con Arizona, La Ceiba, Jutiapa, que Jutiapa el alcalde dijo que tiene que programarse en varias escuelas, porque la verdad carecemos de edificios para nuestros niños. Yo estaba hablando con el alcalde y dice que él va a estar en muchas escuelas, en muchas comunidades, porque hay más necesidad en el sistema educativo. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.